Nos sentimos muy pero muy orgullosos y también queremos felicitar a los jóvenes mexicanos que asistieron al Mundial de Robótica, quienes ganaron la medalla de bronce. Y el señor Ricardo Salinas Pliego nos dio una grata noticia, pues las próximas Olimpiadas se van a realizar en México. Aquí la historia. Se acabó el primer encuentro mundial sobre robótica y fue todo un éxito. Aquí todos ganaron. Los competidores que ganaron una experiencia invaluable. Los organizadores que ganaron el que su mensaje de cooperación, competencia y estrategia se difundiera por el mundo entero. Y el público que ganó conocimiento sobre una tecnología que ya no es de mañana, es de hoy. El equipo de México se lleva la distinción de haber ganado más puntos que ningún otro equipo en un solo juego. Y se lleva también el bronce por mejor diseño de ingeniería. Ha sido un gran trabajo el que hicimos en este robot. La verdad lo veo como un robot muy muy fuerte dentro de los mejores y si no me puedo atraer de el mejor. Recuerde usted que aquí no compitieron equipo contra equipo, sino una combinación de tres equipos socios contra otros tres. Y México no tuvo suerte con los socios que le tocaron. Pero hoy lo que importa es que esta nueva tecnología robótica esté regándose a un paso veloz por el mundo entero. Y en México ya está para quedarse incluso con la próxima competencia robótica internacional. On behalf of the Board of Governors of First Global, we have made a decision to select as hosts for the 2018 Summer Championship, Mexico City Summer 2018. Y mientras se premia a los equipos por puntajes obtenidos, por diseños y por la interpretación tecnológica de cada uno de los equipos, Es importante tomar esta competencia como un recordatorio de que los sistemas de la educación mundial necesitan actualizarse. Vea usted una vez más al equipo que trajo la bandera mexicana y la puso en alto en esta competencia. Cada uno de estos jóvenes se merece un aplauso fuerte por todo el esfuerzo que hicieron. Entonces, obviamente no hay que cambiar, digamos, el sistema escolar, sino que hay que cambiar ese sistema de aprendizaje. Entender que ya se aprende de otra manera. El mensaje que ha quedado de todo esto es que esta no es tecnología de mañana, es tecnología de ayer, porque ayer debíamos estar ya todos conscientes de que esto se convertirá. De hoy en adelante, en parte de nuestra vida diaria, queramos o no. En Washington, Armando Guzmán, Azteca Noticias. ¡Extrema!